312 dólares por niño es lo que le cuesta a una madre venezolana enviar a su hijo a la escuela o al colegio en este nuevo año escolar. 14 salarios mínimos lo que tiene que invertir una mamá para que su hijo se pueda formar. Los uniformes no son gratis. 70 dólares es lo que tiene que invertir una mamá para simplemente tener una dotación básica de uniformes para este inicio de año escolar. Una camisa, una camisa deportiva, un pantalón, un mono y un par de zapatos y par de zapatos deportivos. 70 dólares es lo que está costando hoy en la calle. Estamos en presencia del lujo de leer y escribir. 228 dólares. 10 salarios mínimos es lo que tiene que invertir una mamá para cubrir los libros y los útiles escolares en este nuevo inicio de año escolar. Hoy los chamos venezolanos no tienen cómo moverse. No hay transporte escolar, hay déficit de unidades de transporte público y en muchos casos los niños venezolanos ni siquiera tienen zapatos para poderse trasladar a la escuela venezolana. 14.6 dólares mensual es lo que tiene que invertir una familia para que su hijo pueda llegar a la escuela venezolana. Estos son los temas que tenemos que discutir. Nuestro presidente nacional, Ecarri, el del lápiz, lo ha dicho. La prioridad de la Alianza del Lápiz es que los niños coman para que puedan aprender. Hoy nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional y al resto de los actores políticos de la oposición, especialmente al G3. En vez de estarse reuniendo en San Antonio de los Altos a escondidas de los venezolanos para hacer un aparente diálogo en donde solamente se benefician unos pocos, nosotros le hacemos otra propuesta. 6.8 millones de niños es lo que ha dicho el Ministerio de Educación que tenemos hoy en matrícula de la educación pública oficial venezolana. El inicio de año escolar para este 6.8 millones de niños puede rondar alrededor de los 2.000 millones de dólares. Hagamos que el diálogo sea útil para las madres venezolanas, para las familias venezolanas y para los niños venezolanos. Es el momento de que pensemos en el país. Así lo ha dicho nuestro presidente Ecarri, el del lápiz. Un país que no tiene la educación como primer punto de la agenda nacional es un país que está condenado al hambre, al atraso y a la miseria.